Vamos a dejar grabado esto, después les paso el link para que quien quiera lo pueda ver, los amigos, ustedes lo puedan compartir Bueno, una reunión, le llamamos reunión de fotoclubes porque está el fotoclub Maipú de Mendoza, Argentina y el fotoclub Pinta Usando Luz, o P-U-L Academia, la Academia de Pinta Usando Luz de Phoenix, Arizona, Estados Unidos Ya ven que la mayoría somos de distintos lugares Aparecemos aquí argentinos, mexicanos, distintos lugares Gracias a Dios nos hemos juntado y bonito porque compartimos eventualmente algunos lunes de nuestras vidas juntos Antes de presentarles a Cristina, quería comentarles que tenemos dos noticias importantes que contarles que hemos hecho algunos arreglos y hemos decidido que el fotoclub ya no va a tener ningún costo para la gente para los socios, por ahora no va a tener más ningún costo para los socios de aquí de Arizona La verdad que no tenemos socio en otro lugar, los chicos son todos invitados hemos llegado así a acuerdos con fotoclub Maipú así que ese es un punto importante que les dejamos saber a todos y el otro punto importante es que nos vamos a tomar unas vacaciones mirá, llegó Sole también, hola Sole que la tuvimos aquí también y la otra cosa es que nos vamos a tomar unas vacaciones así que esta es la última reunión que tenemos hasta después de las vacaciones que ya los tendremos informados, vamos a seguir en contacto nada más que vamos a tomarnos unas semanitas de descanso para reestructurar todo bueno, aquí estamos con, los voy a nombrar, los voy a nombrar con Cristina Cruz que es la invitada la invitada de esta noche, aunque no la van a conocer porque está ahí manos de tijera y ya vamos a conocer y a verla bien y tenemos a Juan Tineri bueno, uno de los inspiradores de estas reuniones y aparte, bueno, director, presidente, director, no sé cómo se llama allá Juan del fotoclub Maipú fotógrafo y compañero y amigo de muchos, muchísimos años atrás juntos salíamos a sacarle foto a los dinosaurios Rolando Rodríguez desde Mendoza, argentino, fotógrafo también Nazaret García, venezolana de Phoenix, Arizona también aquí de visita, fotógrafa, todos fotógrafos Olga, muy bien, gracias Olga por estar aquí José Alberto Vicente, María Marta Jiménez mi esposa y socia antes era primero socia, después esposa ahora esposa, primero después socia yo no leí la parte chiquita no te compliques, Cacho, no dé explicaciones Javier Cancio desde Jujuy Miri Marchicio desde Córdoba Rosy, hola Rosy acá también Rosy de Mexicana de acá de Phoenix Darío Alejandro Pereira, el Púa Pereira desde Mendoza, Argentina, famoso fotógrafo de allá exponiendo en este mismo instante Guadalupe Villalpa, fotógrafa aquí de Phoenix, Arizona Alejandro Escalice de Texas Soledad Márquez, fotógrafa, radióloga y un montón de cosas más creativas, Paula hola Paula, ¿cómo estás? de chilena pero vive aquí en Phoenix, Arizona Hola a todos Hola, hola Paula Hola Paula Soco, Paula, Silvio, Elisa, Reina están todos sin peinarse por eso aparecen así pero gracias Paula por estar aquí Socorro Durán, gracias Silvio también él tiene poquito acá pueden ver el chat acá me dice Miguel, Miguel Sikoni que no podrá estar presente, tiene problemita de salud muy bien, esperamos que te mejores prontito Miguel, gracias Vicente por dejarnos saber él quería estar acá Silvio, gracias Reina bienvenida Reina Magui, llegó Magui de Jujuy ahí no la dejés ir después Javier Hola Magui Hola Magui, bienvenida Elisa, bienvenida también desde allá de Mendoza bueno, este ahora sí, pasamos a Cristina finalmente gracias Cristina por estar aquí te vamos a vamos a ponerte aquí el speaker, te vamos a poner en primer plano Cristina es maquilladora yo tengo aquí para leer quién es Cristina maquilladora profesional o maquillista como se dice aquí especializada en maquillaje artístico caracterizadora además incursionó en maquillaje de efectos maquillaje de cine y televisión hace más de ocho años que empezó en el mundo del maquillaje de manera autodidacta y luego dice se especializó en técnicas específicas de maquillaje artístico efectos especiales cine y televisión realizando cursos con artistas como Rebeca Martínez Gervasio Larribey buen tipo ese Jess Herldain experiencia dice comencé a participar comenzó a participar en eventos como el mundo cómic del cual es jurado rodajes televisivos fiestas vendimiales que es la fiesta de la vendimia es la fiesta más grande que se hace en Argentina acerca de la vendimia y es internacional bueno hoy día trabaja con su socia colega y amiga Lucila tiene su propio estudio de maquillaje llamado Pandora Makeup Studio en el cual brindan servicios de maquillaje para todo tipo eventos clases cursos de maquillaje social y artístico incluso tratamientos de belleza yo les voy a dejar enseguida el link los links van a estar aquí en el video para que ustedes lo puedan copiar yo le ahorré un poco de contarnos un poquito pero vos podés decir lo que quieras aquí estamos todos para para dejarte hablar y para que nos cuentes y mostrar tus cosas así que contanos un poquito acerca de vos Cristina y este talento tuyo y todo para meternos en tu mundo un poquito y cuando vos me digas empezamos a pasar tus fotos y nos vas contando ¿te parece? bueno sí 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 bueno primero que nada buenas noches a todos mi vida se reúne solo en el maquillaje ya muchos me conocen y estoy casi las 24 horas del día hablando de lo mismo maquillaje artes ahora en este momento estoy haciendo un usuario porque como se para un poquito lo que es los eventos algunos eventos entonces por ahí los meses de invierno como junio julio y lo que es de agosto me dedico al usuario a lo que se corta se corta perdón les pido a todos para que apaguen sus micrófonos porque al haber otros micrófonos andando se genera más tráfico y se corta y luego los prendan cuando quieren preguntar los prendan sí gracias sí seguí perdona Cristina no hay troleando no hay troleando bueno como les decía ahora me estoy dedicando a lo que es el vestuario y bueno ahí armar algún par de maquillajes bueno ahora les cuento una noticia que es totalmente fresquísima y de hace menos de una hora que bueno hay un chico que es director de cine y hace todas filmaciones corto todas esas cosas o publicidades y bueno y ahí me mandó el guión de una peli chiquita que quiere hacer y como sabe que a mí me gusta el terror bueno me ofreció ese papel para mí y es un papel protagónico que bueno me encanta y estoy muy contenta por eso aplauso 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 bravo muy bien muy bien felicidades bueno muchas gracias así que ahí estoy como bastante entusiasmada y leí en un ratito el guión si bien son de 25 páginas pero está muy bueno está muy bueno de lo que es y de lo que se trata así que bueno ahí estoy contenta bueno y les cuento un poquito ahora por ejemplo estoy armando ahí un par de talleres como de automaquillaje como hago maquillaje social que el maquillaje social bueno acá vendría siendo lo que es para 15 años eventos novia todo eso si bien hago esa clase de maquillaje pero me gusta más maquillar cuando por ahí tienen muchos problemas en las pieles las mujeres las chicas entonces estoy armando ahí algunos pequeños talleres referente a eso que mañana bueno mañana voy a maquillar una una chica también que ya la había maquillado antes pero bueno como no tenía el aro de luz ni las cosas para sacarle lindas fotos o sea que se vieran los cambios nunca subí esa foto así que bueno ahora la voy a la voy a volver a hacer de vuelta hasta que no quede perfecta no quito el dedo del renglón bueno ¿cómo? digo que lindo felicitaciones felicitaciones por lo que haces y la dedicación que tenés pero aparte es un talento otra cosa que hace Cristina es las estatuas vivientes comentales sobre las estatuas vivientes Cristina me encanta me encanta esa bueno la última estatua que hice fue una que no recuerdo para qué ocasión era pero fue acá también en la plaza de Rivadavia que hice una así estilo blanca pero como envejecida como esas estatuas cuando ya le salen hongos bueno ahí sí me pasó una parte muy cómica que bueno ahí les cuento lo que era vieron que la mayoría de las estatuas siempre al estar de estatuas siempre por ahí pasa alguna paloma un pájaro en este caso yo había dicho yo veo que estoy de estatua dura así y qué hago porque hay muchas palomas en la plaza qué hago si me pasa algo yo sentí una cosa fría que me caía así por acá y entonces digo bueno yo me puedo salir del personaje esa es una de las cosas que nunca hago o sea yo me meto en un en un traje en un personaje me maquillo y dejo de ser yo es algo que no lo puedo explicar quizás si yo estuviera acá frente a la cámara como Cristina Cruz yo estaría sí no bueno porque como Cristina Cruz no no sé ni hacer poses no sé ni no sé nada pero como personaje es una de las cosas que que a mí siempre me ayuda que puedo hablar puedo hacerme de amistad puedo hacer muchísimas cosas estando bajo un personaje bajo cualquier personaje menos yo puedo hablar lo que sea me puedo desenvolver bien pero bueno volviendo volviendo porque ya me fui de la rama bueno y me pasó que pasó una paloma y bueno qué sé yo hizo de la suya ahí y me quedé nomás como toda una estatua esa es una de las cosas que me encanta hacer que por ahí me dicen mucho bueno Cristina dice pero cómo haces para no moverte para no estar mirando a la gente que por ahí las personas vienen y les hacen alguna musaraña alguna cosa o que la amenazan como que la van a pegar y uno que hace este movimiento luego mirar un punto fijo cualquiera y tratar de pestañear obviamente lo menos posible para que más o menos la gente pueda consumir ese producto que uno quiere que uno quiere dar a que se vea ¿verdad? bueno esa estatua me encanta igual eso es como para estar época acá de verano cuando hace calor porque bueno está bastante fresco y y no da como para estar con poquita ropa o más bien más el cuerpo pintado pero bueno de ahí la mayoría de los personajes también los vestuarios los hago yo en este caso por ejemplo estas las manos me las hizo mi hermano porque están hechas de mavera y el traje bueno el traje ese sí lo hice yo que tiene muchísimas tachitas muchísimas cositas de metal lleva su tiempo lleva también su moneda ¿no es cierto? para para poderlo hacer bien y que la réplica sea lo mejor posible y así en todo con maquillaje también hay maquillaje que por ahí uno los compra y por ahí pueden ser un poquito berretita yo empecé así empecé yendo a pedir sombras cositas que ya estuvieran rotas en una perfumería me las hacían más baratas o me las regalaban y bueno y así empecé hasta que después me fui comprando entre comillas algunos mejores productos si bien son bastante salados pero bueno de a poco y son productos que por ahí uno dice que caros pero cuando uno los consume y después los ve no son tan caros sino que le hacen a que se vea más perfecto el maquillaje es más real y como ven puedo estar las 24 horas del día hablando de lo que es el maquillaje la caracterización y demás eso muestra que tenés pasión y eso es lo más bonito no este aquí dice Javier Cancio puedes hablar Javier la podemos interrumpir cuando queramos si si claro lo de la paloma dice habla muy bien de tu trabajo dice Javier hay que hay que confundir a una paloma para que se ponga encima tuyo dice si exactamente la verdad que a la naturaleza no se la confunde así nomás y que una paloma se te pare estando así pintado en un lugar es la verdad que es muy increíble que lindo de verdad hay pasión ahí no me encanta yo siempre les digo que por ahí me dicen bueno dice Cristina dice pero vos dice no porque vos haces esto vos haces aquello le digo no pero querer es poder nadie nace sabiendo y yo por ejemplo era de esas personas que yo me siento en una silla me cuesta por ahí arrancar hacer una caracterización porque cuesta porque para hacer una caracterización de un personaje yo me tengo que poner frente al espejo y con la foto así en cámara si me lo pongo así no sería lo mismo porque cuando yo de vuelta el ojo de este lado no es el mismo que el ojo de este otro lado entonces tiene por ahí su secretito y yo me he sabido tener cinco seis siete horas sentada hasta que no me sale no me levanto y son cosas chiquitas que le cambian por ahí uno al rostro o al personaje en este caso el juego de manos de tijera si bien ahora me faltan muchísimos detalles porque lo hice rápido porque en realidad yo tendría que haberme tapado más derecho y tapado acá las entradas me tapé muy apenas para que mi cara se vea más cuadradita tapar acá todo esto que se depelo taparlo entonces hace que mi cara se vea más grande más cuadrada esta parte de acá también y el pelo me lo agarré con invisible si bien yo cuando lo hago yo le pongo mucho spray y me paro pelito por pelito que se vea bien bonito para aparecerse las heridas también yo he apagado la luz porque se ve como muy blanco pero las heridas también también lleva su su no no se notan se notan con esa luz se ve bien yo creo que se ve bastante bien notable pero no pero la caracterización está muy buena y qué lindo que te hayas puesto y cómo empezaste con esto Cristina o sea cómo surgió en vos hacer esto la verdad es que empezó como una terapia en ese momento qué sé yo ahí sola con una base de maquillaje y mirándome al espejo creo que el primer cosplay no el primer maquillaje que hice creo que fue hice cantinfla también me parece a mí que fue Freddie Mercury fue Freddie Mercury o Michael Jackson ahí más o menos empecé y me gustó y empecé a borrarme ojo sin haber estudiado antes sino como para dejar de pensar y ponerme a hacer cosas y entonces no rabeo no pienso nada y ahí me gustó y así empecé a subir la foto mi foto la subía a las 6 de la mañana a las 4 de la mañana o sea no las ve ni nadie si uno recorre por ahí mi Facebook hacia atrás la mayoría de los maquillajes los subía a las 4 5 de la mañana después comprendí que no era un buen horario para subir sino un poco más tarde quiero decir más temprano pero hacía un maquillaje y era así uno atrás de otro uno atrás de otro permanente cosas de terror muchísimos ahora otra cosa cuando me sacaba la foto yo me sacaba la foto pero no me importaba lo que estuviese atrás mío yo no me que atrás mío había una casa un ropero que lo que había atrás pero bueno era así era hacerme el maquillaje sacar la foto y subirla nada más era así muy muy corto lo mío pero bueno y así hasta que después bueno ahí comprendiendo de los fondos la verdad es que tengo muchísimas fotos para subir pero bueno los fondos por ahí no son los adecuados saben salir vasito la azucarera cualquier cosa menos un fondo bueno estuvo muy bueno eso sí el vasito y la azucarera pero bueno de a poquito de a poquito vas perfeccionando eso porque si lo haces muy bien yo estuve viendo yo me quedé helado yo sabía tu trabajo lo había visto porque la gente del fotoclub maipú siempre ha estado haciendo trabajos y fotos tuyas así que te veía y me pasaba algo curioso decía me gustaría saber cómo es cristina cruz porque yo no lo que conocía eran personajes y están tan bien hechos que eran todos diferentes decía y cuál de todos es cristina realmente cómo la podía ¿eh? y bueno ahora conocí al joven mano de tijera así que todavía no la puedo conocer del todo pero qué lindo qué lindo chicos pueden interrumpir ¿eh? pueden aprovechen la hora y hagan preguntas acá está Mónica bienvenida Mónica también este Mónica es locutora es la la mexicana que nos ha hecho la voz para los videos de promoción de la academia este es locutora de radio también así que gracias por estar acá ustedes por favor háganle preguntas vamos a empezar a pasar cuando vos digas Cristina empezamos a pasar tus fotos sí cuando ustedes quieran acá la que maneja la cosa sos vos pero ustedes siéntanse libres de preguntar chicos lo que crean que es necesario pregunten interrumpan porque es la idea no es una presentación oficial es simplemente compartir entre amigos ¿verdad? así que Cristi gracias por haberte dispuesto a venir a estar presente y encima darnos esta sorpresa de aparecer así o sea ya caracterizada ¿no? bueno ¿querés que ponga? entonces empiezo a poner tus trabajos ¿sí? bueno voy a compartirles la pantalla ella me pasó solo alguno de los trabajos voy a decir que son solo algunos de los trabajos no vayan a creer que bueno acá está visita de Cristina Cruz maquillista creativa profesional especialista en caracterización y de ahora actriz porque nos acaba de dar la noticia de que ya ahora va a ser actriz de una película así que felicitaciones Cristina por eso aquí está la pueden conocer un poco quizás más que no sé del todo porque no no creo que nadie la conozca solo ella misma y una de sus caracterizaciones este que después ahora no nos va a contar porque todas estas son imágenes de paso les dejo acá estos son el el facebook ¿verdad Cristina? estos son el instagram el instagram el instagram el instagram Cristina Cruz y Pandora Makeup Studio así que bueno ahora pasamos y bueno ustedes pueden preguntar y Cristina nos va a contar un poco la historia de cada foto y cómo se le ocurrió cómo lo hizo lo que ella quiera contar que se sienta libre sentite libre este joven mano de tijera ok esta de mi preferida las cosas de terror perdón perdón ahí está ah las cosas de terror si esa fue por ejemplo una presentación en el cine acá en el cine educal y esa fotito que se ve atrás que es una cámara de morgue es la foto de un cartel que había ahí en el cine y como que me estaba sacando la selfie yo y toqué apenas puse la mano ahí y da la sensación como que yo fuese parte de esa foto completa y como fuiste así caracterizada y por ejemplo yo empecé primero con la monja esta creo que se llamaba el cadáver la película de la monja del conjuro cuando hice yo la en realidad estaba mirando una película estaba mirando la película del ángel y justo pasaron el trailer estaba en el cine yo y justo pasaron el trailer de la monja del conjuro y me dio una cosa en el cuerpo así como una felicidad no sé algo raro yo le dije a mi ex marido en ese momento en la casa le dije yo ¿puedo pedir permiso para ver si me dejan ponerme un traje y hacer la monja sí voy a pedir permiso fui y hablé en el cine y bueno me dijeron que sí sí más vale bueno agarré hablé con los chicos de Ciudad FM que son los chicos de la radio que son los que le hacen la propaganda al cine y me dijeron que sí trajeron tachos de luces me pusieron atrás de un cortinado con una luz azul que me alumbrara la cara desde abajo entonces hicieron entrar a toda la gente por el pasillo y ahí estaba yo yo no tocaba a nadie yo solo con la cabeza bajada y miraba así a la gente nada más y ahí el griterío fotos bueno un barajuste y yo ahí me encantaba lo mío era como alimentarme del miedo de la gente medio loco pero bueno la película la tuvieron tres semanas que es lo que decían ellos y era sacarme fotos colas y colas y colas de gente de sacarme fotos que si hubiera sido un poco más viva lo hubiera cobrado por fotos medio millonaria qué bueno qué bárbaro bueno pasamos a la próxima como vos digas no se parecen estas dos no ahí estoy como más fina vintage sí me encanta contanos contanos Juan también vos cuenten lo hicimos con Cristina un taller de época lo hicimos en el museo del vino que es un chalé los chalés de Giol acá en Maipú y vino Cristina hizo un par de personajes vistiéndose con ropa de época en una de las de las vestimentas realmente toda una artista y y y es muy fácil sacar de foto qué linda Cristina y esa ropa la confeccionas vos o la compras en otro lado no sé ese vestido ese vestido amarillo era una solera vieja que tenía mi mamá y bueno como ya eso no lo usaba ya estaba medio archivado en el baúl se lo pedí un poquito los breteles me hice ese moñito los guantes los tenía son unos guantes de cuerpo tenía la capelita de Silvio el collar era un una tira de pelotitas de navidad que agarré y lo até de modo que quede ahí coqueto bien bien vos lees las lees los comentarios del chat no sé si estás leyendo los comentarios del chat pero acá están activos en el chat diciendo qué hermosa dice Mónica este mucho gusto primera vez que la veo a cara limpia dice Rolando Rodríguez Soco Durán Socorro dice está sensacional a mí me gustan las películas de terror y Miri dice muy hermosa súper femenina dicen bueno muchas gracias porque todavía no ha visto todas las fotos porque ahora vamos a ver qué opinan muy bien bueno pasamos a la próxima muchas gracias cambió estoy como más pelenciera este es un personal la mujer vikinga esa sería Lady Kratos es de un videojuego el cual yo no lo he visto pero bueno me gustó y lo usé ese traje lo usé también para un para un evento en Córdoba y en no en Córdoba en Córdoba no me imagino porque en Chacuz ya ves acá tuvimos de visita también a Ricardo Castro que trabaja en la misma línea tuya y la verdad fue también un honor y tenerte ahora también es un honor para nosotros un gran gusto por ver el talento con que desarrollan sus sus su trabajo realmente talentosa o sea en serio cuando vi las fotos tuyas decía cómo voy a hacer para conocerla porque es tan diferente en cada foto y ahí se muestra el profesionalismo que has llegado realmente Cristina felicitaciones me encanta muchas gracias es una de las cosas que por ahí me cuesta explicar porque si bien me gustan personajes por ahí masculinos porque para mí es un reto y es un reto para mí o sea un reto que yo me lo pongo y me lo propongo un desafío también y como yo les sé decir por ahí a las chicas cuando hacen fotos es dejar de ser uno para tomar otro cuerpo para tomar otra persona y poder sentir por ejemplo el maquillaje que uno tiene el traje que uno tiene y el personaje que lleva poder sentirlo y expresarlo con el cuerpo porque no es lo mismo decir me maquillo con manos de tijera me disfrazo del juego en manos de tijera y nada más y es que vos vengo y no camino como él o no hago su carita o los movimientos o todas esas cosas tan buenas y es lo que lleva a que la gente consuma el producto que uno está mostrando y diga wow me encanta lo siento ya y como te inspiras por ejemplo en este caso para para ser la vikinga o sea como 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 te inspiraste es decir que haces te pones a estudiar sobre este tema y por ahí sé mirar los trailers o si bien esto es un videojuego pero como es la versión femenina y en realidad está siempre la versión masculina que vendría siendo la feminista la del juego es mirar un pedacito y ver sus movimientos o o las cosas que hacen y en caso de los personajes de la peli miro los trailers por ahí si todavía no está la película que bien que bien alguna pregunta che suéltense eh están como tímidos hoy día aquí escriben no más brutal Kratos dice Noé Noé es un amante de lo mismo que vos este muchacho joven talentosísimo fotógrafo sos una diosa dice José Alberto Vicente el juego se llama God of World recomendadísimo dice Noé eh Cacho dice Miri pensaba justo lo que serían Ricardo y Cristina juntos generando ideas sabés Miri que estaba pensando en eso yo decía qué lindo sería poder traerlo juntos ¿no? poder hacer algo pero lo vamos a poner en la agenda a ver qué podemos hacer para porque sí estaría buenísimo poder poder hacer algo vamos al próximo qué tal si creían que la conocían ya no la conocen esa fue la primera sesión de fotos que armaron me acuerdo que ahí me fui con Silvio eso era una bodega a mí y a Juan también a Laura bueno a muchos fotógrafos que no esta fue la sesión se corta un poquito les pedimos para que apaguen el audio si pueden por las dudas y de quién es BZ Photography Visioly fue BZ y BZ Emanuel Emanuel se llama el chico ajá muy buena muy bien muy bien post post procesada muy lindo Emanuel Valdez es un fotógrafo alumno de la escuela mendocina de fotografía muy lindo muy lindo ajá y muy buen trabajo el tuyo no las expresiones el movimiento y el traje y que este traje lo armaste lo armaste y me lo hice y me lo hice yo todos que lindo que talento bueno siéntanse libres acá están las fotos de vintage vintage también de quién son estas fotos Juan en tuyas también en el museo del vino no sé quién será esta de Vivi probablemente Vivi sacaron muchas fotos si yo había visto muchas si ese mismo fue el mismo día que yo me puse el vestido amarillo claro o sea si alguien me dijera que la gatúbela el joven manos de tijera y esta señora son los mismos yo no lo podría creer de ninguna manera esperate que vea el guasón vamos a seguir mirando entonces a ver que wow ¿cómo se llama esta? la maléfica maléfica eso wow wow aparte tiene la facilidad de cambiar el color de los ojos de acuerdo al personaje ¿cómo se es eso? qué bárbaro gracias a los lentecitos de contacto ah mira vos qué bárbaro qué bárbaro y cómo cambiar la forma de tu cara eso es lo que más me impresiona sí bueno todo yo siempre digo si nos ponemos a mirar nosotros y nos ponemos a pensar nos damos cuenta que todos tenemos ojo nariz y boca ubicado exactamente en el mismo lugar pero ninguno nos parecemos y ahí está el variado que uno hace entre las sombras y las luces yo trabajo mucho con bases de maquillaje y gracias a eso me voy formando me tapo las cejas me hago las cejas más arriba más abajo y ya soy otra persona me afino la nariz me lagrándome de la chico ya soy otra persona la boca lo mismo los pómulos también el corte del cabello también ahí tengo una peluca yo unas cortinas tengo puestas y tengo unos pómulos chiquititos aplicados no es un juego es un juego de luces y sombras los maquillajes yo quería consultar yo con respecto a eso ya que mencionaste el tema de las sombras y luces si hay algún tipo de trabajo en conjunto si va a ser para fotografía y si también si es el mismo trabajo para fotografía que para algún trabajo como el que comentabas del cine esto de estar en un lugar donde no vas a ser fotografiada por el tema de la iluminación si hay algún tipo de trabajo distinto en ese sentido me refiero al trabajo de las sombras en el rostro en personajes por ejemplo ahora como en el de manos de tijera esos personajes que llevan mucho de la influencia de la luz que me imagino que para una fotografía quizás al ser estática y posada es más fácil pero si estás en algún lugar abierto en el que te moves o te pueden colocar luces en distintos lugares y variarte eso ¿hay algún tipo de trabajo en eso? porque se ve tan genial en la foto se ve y me imagino lo otro también debe tener también su locura de eso quizás hasta pelearse con gente de iluminación porque pueden llegar a iluminar alguna sombra que necesites por el personaje y demás bien genial esa pregunta me encanta si yo estoy ahora ¿no me ves bien el rostro como se ve con esta luz? yo ahí pongo mi cara bien del juego de manos de tijeras y ahí voy a encender la luz fíjate como ahí mi rostro va a cambiar porque yo he preparado el maquillaje para que se vea con esta luz natural que nos estamos viendo ahora ahora estoy encendiendo la luz esa luz es como que me va a quemar la cara y como que yo voy a tener que cargar más de maquillaje más todas las horas para que se me quede entonces ¿qué pasa? si yo me volco de manos de tijera con esta luz y salgo afuera de día tipo 5 de la tarde mi cara va a cambiar voy a ver muchas marcas marrones entonces si yo me quede fotos afuera entonces tengo que ir para hacer mi caracterización y maquillarme con la luz que está afuera entonces ahí me hacen las fotos afuera y se ve diferente en cambio aquí mira yo pongo mi cara ahí sí, sí y ahora voy a se perdió se perdió el fue hermano de tijera sí, sí, se fue claro nosotros tenemos excelente ese trabajo muy bueno nosotros tenemos la facilidad de tener el balance de blanco en las cámaras ella lo tiene que hacer con el maquillaje por lo tanto tiene que hacerlo con maquillarse con la luz a la cual se va a exponer claro realmente lo otro que preguntaba Javier es cuando nosotros que la fotografiamos a Cristina y la fotografiamos es todo el personaje entero entonces no no importa de dónde ni cómo la iluminemos que logramos realmente obtener resultados de cualquier lado porque el personaje es entero es toda no es solamente el maquillaje la cara la cara las manos la postura la ropa es un artista completa para este tipo de cosas postura bueno en este te falta la mano por ahí es buenísimo el personaje bravo bravo es buenísimo el personaje bravo bravo o sea sos una actriz básicamente también y si te acordar a Ricardo no son maquilladores o sea son los dos artistas le pasa que el maquillaje es un elemento que han encontrado para expresarse pero en el fondo ustedes son artistas definitivamente qué lindo felicitaciones Cristian bueno volvemos a compartirla a menos que haya otra pregunta sobre esto compartimos de nuevo las imágenes ¿sí? bueno ahí vamos déjenme un segundito que encuentre donde lo puse aquí estamos estábamos con esto que es muy familiar para los mexicanos ¿eh? contá ¿eso es de la muerte o algo así? ¿cómo? ¿tiene que ver con san muerte o algo así? no, no eso es una patrina muchos me han dicho si es la san la muerte y no no, no gracias el día de muertos es el festejo del día de muertos exacto es un personaje un personaje que un ícono que se usa en la en el día de los muertos que representa a la muerte pero es muy conocido por los mexicanos o sea tiene tiene toda una historia la Catrina y y todo un trasfondo y y muchos muchas personificaciones diferentes o sea esto es un tema en México es muy conocido gracias es muy interesante ver la película de de Coco porque yo no entendía porque es una costumbre que es cultural muy profundamente cultural y yo no entendía muy bien por qué esta especie de culto a la muerte pero resulta que después de ver la película me di cuenta que justamente tiene que ver con el tratar de rescatar del olvido a los seres queridos tiene más que ver con eso que a un culto a la muerte este es muy interesante ver esa película porque ahí entendés realmente cuál es el trasfondo del día de los muertos en México que es una es realmente muy algo muy 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 afirmado muy ya parte de la cultura mexicana así que veanla que vale la pena para entender de qué se trata el día de los muertos este a mí me cambió completamente la percepción viviendo acá en un lugar donde el 35% son gente de México por lo menos el 30% este ves y no entendés este se hacen eventos muy importantes para ese día en los grandes parques de la ciudad vas y están haciéndose eventos donde toda la gente está disfrazada y no entendés hasta que vimos esa película y empecé a comprender qué bárbaro qué impresionante el la manera en que ellos han tratado de develar o de desarrollar esta cultura para mantener el el recuerdo de los seres queridos incluso incluso estuvimos esta este año creo que se los conté en una en una fiesta familiar nos invitaron los amigos los estudiantes de un curso que estábamos a una fiesta y hacía poco tiempo había fallecido la mamá de uno de una de las chicas hicieron un altar con fotos de ella y toda la familia se sacó fotos en el altar yo decía no entiendo esto y al comprender esto es como permanentemente la gente mexicana rescata el recuerdo de sus no solamente diciendo bueno yo veo la foto me acuerdo no no lo rescatan en familia el recuerdo de sus seres queridos como para estudiar disculpa Cristina que te interrumpí pero me encantó la foto me encantó la manera que lo representaste y vale la pena rescatar eso para descubrirlo porque como argentino es algo que nos es totalmente extraño totalmente extraño sí 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 pero nos ayudó buenísima edificación Cacho buenísimo gracias Rolly para ubicarse sí sí la verdad que fue un descubrimiento Rolly llevo 20 años aquí recién hace un año empecé a entenderlo sí porque uno ve estas imágenes y no o sea como argentino siempre como que es algo de una película de terror o lo relaciona con algo de terror o da miedo pero cuando se cuando uno entiende o conoce el trasfondo cultural mexicano con respecto a este tema se convierte en algo tierno se convierte en algo lindo amable sí ajá entonces ya lo ves con otros ojos no lo ves con el ojo de ay que feo el terror me da miedo no 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 la ves la ves simpática la ves tierna la ves de muchas maneras y por eso es bueno explicarlo porque es dibujito animado Rolly es dibujito animado pero te va a encantar ajá muy bonito gracias Cristina muy buena muy buena la caracterización todo el vestido la ropa le llaman intervenciones al vestido a lo que has hecho en el vestido ¿no? por eso lo hemos aprendido Ricardo o sea de ponerle las flores y demás ¿cómo hiciste? eso también lo hiciste vos el vestido completo sí y la corona también el tocado también está hecho con semilla es un tocado reversible bueno ahí está de frente las rosas rojas y atrás son todos girasoles o sea que lo podéis usar de de las dos maneras wow tengo un doble que bárbaro y y sigue cambiando y sigue cambiando a ver a ver si la reconocen ay pero ¿qué te pusiste en los ojos completos? hay unos lentes de contacto blanco wow y veías ¿veías también o no veías? es como cuando uno va a un boliche y hay mucho humo es costo pero no se lo hace claro cuando me da la luz mucha luz no veo nada éramos tan jóvenes hace cuánto que no voy a ver un boliche humo yo pensaba lo mismo yo no me acuerdo y por qué hiciste esto Cristi por qué hiciste esta caracterización sí no ese es un estilo como de maquillaje artístico quisiera hacer como unas fotos así más 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 llamativo un maquillaje más llamativo y que fuese como se ve ahí una flor súper grande y un moño bien llamativo y un poquito de color después en realidad no me acuerdo si yo pasé la foto pero en realidad ese maquillaje se convierte en una catrina después arriba de eso yo hago los dientes y hago todas las cosas qué bárbaro bueno acá está la monja de la película ay herida por Vivi mirá Vivi Martínez que no sé creo que no iba a poder venir pidió disculpas que no podía venir quería estar acá el nombre del carrito es la que estaba en la entrada del cine claro pero ahí ese maquillaje me lo hice súper rápido me lo hice ahí en 30 minutos porque en realidad yo me pongo una nariz postiza que me la hago y bueno yo con detallito más pero como ya habíamos hecho varias fotos y ese me lo llevé porque era para hacer fotos en una iglesia que estaba abandonada creo que está en Luján si no y aquí la foto del póster ahora qué tal guau qué producción y aquí esa fue también sí contá 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 no digo contá en el cerro la gloria las alas las se ve también para hacer las fotos y esa me la sacó Barbie no me acuerdo el apellido Bárbara es una chica que hace una foto realmente maravillosa bueno felicitaciones a Barbie también que ojalá que lo vea también a ver qué lindo qué lindo qué lindo me encanta que podamos estar haciendo esto y a pesar de estar del otro lado del mundo ver tus trabajos admirar tus trabajos y también los trabajos de otro fotógrafo porque aquí no está solo tu trabajo también está el del del artista fotógrafo qué bonito qué decoración alrededor y ella sí ella fue la que me hizo la foto de Lady Kratos Bárbara también que de esa tengo un banner muy lindo muy lindo y la decoración le hizo un fotolibro con fotos de la producción y le regaló un fotolibro está hermoso qué lindo qué lindo qué lindo vamos a tener vamos a proponernos ver cómo hacemos para traerlos a Ricardo y a vos acá a ver si logramos que se nos dé el sueño un día este sí señor vamos lo tenemos como objetivo bueno si no te conocíamos pues más difícil ahora bueno ahí yo me puse una calva de látex ahí tengo una calva de látex pegadita por eso no sé de pelo y esa era una camisa que era de mi tía me gustó porque tiene un color siena con unas florcitas chiquititas negras entonces dije bueno vamos a hacer un estilo de maquillaje camuflado entonces me empecé a maquillar todo el cuerpo color siena y con la mano izquierda porque ya me había pintado ya me había maquillado la mano derecha y ya me había como flojera hacer el canto entonces por la mano también empecé a hacer las florcitas negras en el cuerpo wow la mucha de trabajar esta sí que está complicada que bárbaro que bárbaro realmente admirable que lindo ya que no le has puesto en en la presentación de ella fotógrafa que son fotos de ella claro por ella también acá la foto vos sí pero ahí yo aprendí ahí había puesto un fondo es un gran cambio un gran ahí se ve que usaste el círculo para iluminarte pero el fondo blanco lleva mucho claro con la mano que hacía seña al teléfono entonces la foto listo pose pose que lindo excelente que bárbaro aquí está otra y ahí estoy más vikinga más vikinga es también por el museo del vino qué lindo parque qué lindo parque qué bárbaro algunas fotos un poquito más chiquitas ay guau esto fue a ver qué lástima que está tan chiquita sí es que sí ¿no se puede agrandar un poquito? sí pero va a perder mucha mucha calidad ahí lo voy a tratar de agrandar un poco como Juan no lo pierdo de calidad se ve lindo qué ibas a decir las manchitas primero después todos los negros por alrededor rellené con blanco y empecé a hacer todas líneas como en círculo chiquititas en negra y el tocado que también con un un abanico que tenía en desuso ahí agarré lo desarmé lo pegué en pinche le puse glitter las cositas de goma y me lo fui armando qué lindo qué bárbaro bueno esa es Cristina Cruz mira acá hay algunas de tus cayó justo acá tendría que haber llegado más al final pero acá están algunos de tus ¿cuánto tiempo te llevo a decir? ah mirá sí fue la primera vez que lo hice y ahora he estado unas tres horas ahí está Santinfla Michael Jackson el con el mano de tijera la primera vez que lo hice qué bonito y bueno qué bonito no puedo decir porque el de abajo era la suegra de Michael Jackson pero qué bárbaro ahí también eso por ejemplo el Jack Parro me lo saqué con la luz que da en el baño hay un poco de sombras del pasillo la luz del baño después el primero que es el doctor del volver al futuro ¿no? de los fondo negro el del medio parece Messi es Messi sí es Messi y cómo adelgazaste la nariz en Michael Jackson mirá es que es todo es todo un juego de luces y sombras igual que los ojos más agrandados más redonditos el piquito de la boca pero lo que pasa esas fotos eran todas así como se ve en la parte de atrás del baño un azulejo entonces ¿qué pasa? yo tengo que volver a hacer las fotos y en un fondo mejor claro no pero está excelente las caracterizaciones admirable admirable después de ver esto y ven esta y dicen no, no, no al final no la conozco yo que creí que la conocía ya no la conozco pero de verdad sos vos también 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 es White House ¿cómo se llamaba la chica esta? Amy Amy de verdad pero pero ahí pero que te rellenaste la boca ¿cómo hiciste para engrosar esto? te puse algodón en la boca trabajé con luces wow 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 esta fue la primera que me interesó por eso ahí estoy vestida con ropa común porque antes mi obsesión era maquillarme y nada más en cambio ahora como que le pongo un poquito más de onda y por lo menos la parte de arriba me cambio si voy a hacer un maquillaje pero antes era con cualquier ropa era mostrarle el maquillaje nada bueno pero aquí es tan fuerte el maquillaje que no hay manera de ver otra cosa ni nos dimos cuenta que había un fondo es muy fuerte eso esto había en parte del baño del pasillo wow pero ¿cómo lograste esto? esto te ha hecho todo con una carne falsa es una que yo preparo o sea en realidad viene ahora que se compra pero la mía era como casera entonces la había preparado con harina y vaselina y eso me lo fui poniendo en el rostro y lo voy formando en el rostro y después le voy dando un poquito de color más que nada tiene ese color la harina con la vaselina queda como un color así medio raro medio grisáceo ese también ese también en la peluca lo demás le fui dando sombras yo con harina y vaselina dijiste vaselina me hacía la carne falsa que bárbaro bueno ¿qué tal? ahí tienen maquillajes de terror que bárbaro bien mira que cosa más bonita ahí también me puse una calva y bueno y me puse una coronita la parte de atrás también de una que tengo este es como para hacer un estilo drag queen me tapé las cejas me hice unas cejas mucho más arriba me hice unas pestañas esas pestañas se hacen con cartulina drag queen sí drag queen es fantástica gracias bien dicho impresiona mucho dice mire eso fue también eso fue en el chaco este año que me hice las joven manos de tijera versión mujer ese fotógrafo es Leo Di Santi tu creatividad es impresionante te dice Paula que bárbaro muchas gracias no aparte es es que es un trabajo muy completo ¿no? porque hay hay eso de la actuación la caracterización el maquillaje el vestuario el conocimiento el detalle y un montón de otras cosas que seguramente no las vemos y la armonía en todo ese trabajo ¿no? la unión de todo eso para crear esos personajes la verdad que es impresionante el trabajo te felicito Cristina el tema del dibujo o sea el dibujar la ceja dibujar en los labios o sea el pulso yo me imagino dibujándome esa ceja no podría tremendo muy lindo ahí hay que ser un poco más asimétrico en la ceja para que se vea bien y ahí es cuestión de hago una línea súper finita como si educara con una lapicera me hago la ceja y después las voy armando y al último las voy rellenando y la boca también siempre la boca uno la tiene que agrandar de la comezura tiene que salir perfecto el delineado y ahí se va agrandando cosa que no se que no se note que se arme una boca pero que no se note al mismo tiempo excelente esa la hice acá en la casa también con un fondo gris así que si nos faltó fotógrafas que bárbaro que 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 personaje es también es como una bruja nórdica muy típico ahora sí que bien y tenés muchas pelucas supongo no sí sí tengo varias y algunas las voy armando eso también la habilidad para para ir armando cosas como improvisando recién hablabas de la harina y la vaselina de darte vuelta para esas cosas no es solo el conocimiento la parte artesanal de hacerlo y y el pulso que hay que tener para pintar esas cosas el trabajo esa esa motricidad fina para poder lograrlo la verdad que es impresionante el trabajo hay muchas cosas que seguramente mucha gente no la ve pero en el conjunto al ver el trabajo el resultado final es muy impactante es mucho lo que llega lo que da se nota mucho el trabajo ese sí es una cuestión de esconder cuando uno no tiene los materiales adecuados porque por ahí están bastante caros es tratar de rebuscarla con lo que sea y ahí bubleando ver recetas básicas y tratar de transformarlos que por ahí yo le digo a la chica bueno si no tienen diferentes bases háganlo con sombras neutras marrones costará un poco más pero se llega claro de ahí de ver de cómo agarrar ahí esa misma esa es con la que yo hice con la calva después de arriba y me puse la peluca marquemos los pómulos y me puse esa otra corona no no hay manera mira esperame voy a salir un momento voy a salir un segundo porque aparecieron esas rayitas nunca supe de qué son pero siempre aparecen cuando muevo el mouse y suelen desaparecer después mira esto qué bárbaro ese es un primer trabajo que lo hice en el baño ahí hice que yo lo voy a volver a hacer es un maquillaje ilusión óptica ahí me tapé mi ojo con una curita lo pinté todo de negro y después fui dibujando los dedos y dándole sus sombras que pareciera que en realidad tuviesen los dedos sobresalidos y yo tuviese un gran agujero qué bárbaro pero es que encima sos muy buena dibujante tenemos que poner Juan fotógrafa dibujante o sea qué bárbaro y hay que dibujar con un solo ojo porque tenés el ojo tapado el que estás trabajando muy buena vista además dibujar en su propia cara que no es fácil es una locura esto es una locura esto me sorprende o sea todo me sorprendió me impactó pero esto realmente es un trabajo que tendría que bueno vos me decís que fuiste autodidacta o sea ni siquiera que digamos aunque hiciste cursos y demás supongo que has aprendido porque porque no se no se no se no se naturalmente uno no pinta tan bien no recrea una tercera dimensión tan bien como está allí otra peluca así que bien felicitaciones que nos quedan poquitas fotos miren qué pena acá este es el de Lord of the of the ring no el señor de los anillos estaba muy chiquita por eso queda un poquito borrosa pero qué bien o sea esta es Cristina Cruz perdón les aviso por las dudas son una genia dice Olga muchas gracias ahí también eso es todo un trabajo de luces y sombras bueno ahí tengo videos yo tengo el video de paso a paso de cómo voy maquillando cómo me voy poniendo la barba cómo me voy tapando ese es mi propio pelo ese es mi propio pelo que yo me he ido tapando la parte de lo que es la cien y todas esas entradas para formar las entradas y luego pintado blanco como cálculo todo está en tu Instagram o sea que todos van a poder accederlo ahí lo pusimos al principio del video para que lo vean está el Instagram para que puedan visitarla y unirse y admirar el trabajo de Cristina Cruz ¿y la barba cómo la haces? la barba también esa fue una peluca que tenía yo y bueno la fui despeinando y pintándola era blanca la fui manchando toda con gris la metí a la anilina después la fui abriendo me puse la parte de la barba primero acá y después fui pegando unos bigotitos y ahí fue una que me quedé hoy bárbaro ¿cuántos ¿cuántos seguidores tenés en Instagram? tengo poquitos 3.200 3.300 por ahí bueno esperamos apoyar apoyar un poco a ver y es reciente esto así que mirá vos claro ya tenés 3.000 no es poquito este no y a medida que te vayan conociendo realmente y tus trabajos que los vas mostrando es tremendamente llamativo bueno yo quisiera yo quisiera hacerte una pregunta Cristina ¿de dónde te pones? teniendo en cuenta todos estos maquillajes como tratas de tu cara y qué sé yo has tomado las medidas necesarias como para cuando te sacas el maquillaje y todo algún producto en especial porque es difícil de arrastrar ese tipo de maquillaje es lo que hago cada vez que yo me hago por ejemplo el maquillaje del guasón este o el maquillaje que me hice todo cuando lo hiciste guasón estábamos juntas en la bodega ¿te acordás? sí que tuviste como dos horas sí pero después ahí lo fui perfeccionando y creo que el último ya me lo hice con todo el traje completico pero bueno ahí son horas y horas ¿qué hago cuando termino yo de maquillarme aparte de sacarme la foto irme a la ducha para sacar el traje de todo el cuerpo a la ducha y si no un maquillaje poquito sí agarro y me paso con el desmaquillante que ya lo tengo por eso ¿uncas algún producto especial? ¿no es cierto? sí sí un desmaquillante y después me paso un poquito de agua y después una crema así en gel porque también esos productos tienen su costo también no es solamente pintarse sino todo el tratamiento que hay que hacerse uno para mantenerse en el tiempo es caro son todos productos caros sí 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 más mérito todavía tener ¿cómo? más mérito todavía tener todo el sacrificio que hacer para mantener el tencito bueno te mando un beso grande grande y sabes que te quiero mucho bueno muchas gracias ahorita yo también a seguir triunfando este está muy bien hecho no hay una pregunta también sí acaso vuelas que si yo vuelo si nada más te faltaría eso de verdad fotógrafa divulgante maquillista de ilusión dije yo no tiene que volar seguramente qué bonita Mónica así es que estabas que ese muy bueno este estaba diciéndote muy muy real muy real muy bien logrado yo me corté mi pelo para hacer eso porque no tenía y yo quería ser el guasón entonces agarré y me lo corté a los hombros pum listo y se lo que barra está muy bien tengo acá en el guasón tengo toda la parte tapada con una pasta que hice de pegamento blanco para lograr esta área este área no ahí tengo todo tapado y la expresión todo me encanta el guasón lo adoro lo adoro lo adoro ay qué cosa más más interesante bueno les presento esta es Cristina Cruz este bueno y la última foto tenemos muy poquita yo creo que vamos a tener que venir otro día más Cristina más adelante preparar más fotos y traernos más vamos a mostrar a alguien que es muy querido para la gente de México acá esta es la última foto que tenemos bueno para la gente de México la gente argentina todos los argentinos crecimos con Mario Moreno Cantinflas este crecimos con él crecimos con él ¿qué decías Cristina? ¿qué decías Cristina? ¿es un video? yo lo robé del video la foto sí sí porque el video no lo puedo poner al video porque por el tiempo la velocidad que pasa siempre que ponemos videos quedan muy cortados entonces robé una foto del video para ponerla aquí porque me pareció encantador muy tierno muy bueno él es él es tierno para todos todos crecimos con él no importa no hay frontera es más lo más curioso que yo siempre les digo a la gente acá es que para mí Moreno Mario Moreno Cantinflas era era un ídolo jamás me pregunté si era mexicano o era argentino no me importaba o sea era un ídolo para mí y para todos nosotros que vivimos en aquella época o sea no si vos me decías México oye yo no conozco ningún mexicano decía yo pero sí había crecido con uno y que era un ídolo mío que era Mario Moreno ¿no? entonces como hay seres humanos que pueden trascender las fronteras y las culturas este y transformarte en parte para transformarte en parte de tu vida y que vos lo reviviste en este caso así que es muy gracioso cuando te ven haciendo y bailando como él porque eso también es fantástico lo pueden ver porque el video lo tiene en Facebook también Cristina Cruz en Facebook ¿no? así que bueno la verdad Cristina no tengo palabras para agradecerte realmente el hecho que hayas estado con nosotros y me gustaría que bueno que ustedes también tuvieran aquí la posibilidad de decirle algo a Cristina este lo voy a poner aquí todos para bueno somos un lindo grupo miren bastante bastante gente gracias a Jess por estar aquí a Silvio a Liz Crespo gracias Liz no sabía que estabas aquí a Reina a Reinita también a Soco Durán a Sole Paula Mónica Maggie desde Jujuy también a Guadalupe Villalpa Alejandro Calice a Darío Alejandro que ha estado muy callado hoy día este a Rosy a Javier Cancio gracias por por tu participación a Mari a Miri Marchicio gracias por tu participación a José Alberto Vicente bueno María Marta Jiménez Nazaret Olga Juan Juan porque bueno Juan tenía otro proyecto me contó así que qué te parece si planeamos esto para la próxima Cristina ahí con Juan la idea que tenían para hacerlo hablo no sé de acá unos meses no pero abren ustedes Che Soco abren ustedes todos me ha dejado con la boca abierta dice Nazaret eres extraordinaria mis respetos muchas gracias aquí te siguen yo quiero decir algo ay perdón diga 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 yo quedé pero fascinada con todas las fotos que ella nos mostró son están preciosas exquisitas los maquillajes son sorprendentes me quedé pero con la boca abierta y como dijo la otra compañera nada más le falta volar porque esa mujer hace de todas una maravilla gracias 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 por compartirnos estas fotos tan bonitas y pues esta experiencia que ella ha vivido gracias igual igual yo Cacho quería saludar a Cristina si están escuchando si si te escuchamos bien Cristina realmente me quedé sorprendido con todo el trabajo que has hecho realmente las caracterizaciones el maquillaje es impecable increíble increíble me sorprende mucho la capacidad que tienes para hacerte autorretratos con lo difícil que es verdad con lo importante que es la iluminación inclusive para que el maquillaje que haces se pueda apreciar en su en su totalidad me sorprende el dominio de la luz lo hermosa de la fotografía pero sé que hay algunas sacadas por fotógrafos pero la mayoría las ha sacado vos y bueno realmente me impactó no he tenido la suerte de estar con ustedes en el fotoclub cuando cuando hicieron los trabajos y cuando hicieron las fotos pero seguramente en algún momento voy a ver tus trabajos voy a ver cómo lo haces ese trabajo realmente me interesa muchas felicitaciones de mi parte a vos realmente me sorprendiste muchas gracias gracias Juan por darnos la oportunidad de conocer a esta artista porque realmente es un artista gracias Silvio que nos presentó al artista gracias Silvio ajá sí señor ajá muy impresionante lo que lo que hace es Cristina realmente me he quedado asombrado muchas felicidades increíble Magui querés decir algo tenés como que ganas de decir algo Magui te vemos la pueden llevar a Jujuy se te puede invitar a Jujuy Javier tú crees que se puede hacer algo qué vano seguro seguro es más me quedé con eso de retratar a alguien así de trabajar con alguien en conjunto de ser muy lindo de ser interesante mucho más con alguien con tanto conocimiento como Cristina la verdad que debe ser muy lindo quisiera probarlo no soy de hacer ese tipo de fotos pero experimentarlo debe ser buenísimo debe ser muy lindo trabajar así y qué dice Magui la llevamos o no a Jujuy sí encantada de recibir a Cristina bueno yo tuve el placer de hacerle unas fotos en el ECA si no me equivoco en el taller de iluminación así que no tenía idea que era la misma persona cuando te vi con el vestido amarillo dije es ella tiene un problema allí Cristina tiene un problema para conocerte a ver quién cómo te conocemos nos vivíamos en la calle y salgo lo más bien porque nadie me conoce ahí gordito de lana bufanda la verdad que si nos la cruzamos en la calle no sabemos quién es no no hay forma chicos siéntase libre si alguien quiere decirle algo antes que nos despidamos de esta reunión yo decirte que es muy lindo trabajo me encantó realmente admiro mucho porque cuando yo me maquillo siempre estoy ahí que no me veo que me hago mal la línea y digo ay Dios mío cómo hace realmente me impresionó mucho y quiero agradecerte muchísimo el que hayas aceptado venir aquí esta noche con nosotros y mostrarnos tu trabajo tu talento a nosotros como fotógrafos nos enriquece muchísimo porque porque bueno nos gusta todo lo que tenga que ver con nuestro tema y esto está muy relacionado muy ligado a la fotografía y bueno gracias por estar esta noche aquí y me encantó lo que haces adelante muy lindo bueno muchísimas gracias muchísimas gracias también por la invitación me encantó a mí también así que bueno cuando quieran ustedes me dicen ni yo dale anda preparando profesor yo también quiero felicitar a Cristina estoy anonadada y la verdad yo que tengo un poco de experiencia en el maquillaje pero el el de caracterización es el más difícil que hay porque realmente tienes que tener bastante talento y los productos adecuados y ella ha logrado hacer cosas extraordinarias con lo que ella tiene que aún más es valioso porque no tiene los elementos que ahora en estos días hay látex hay sangre hay muchas cosas que requiere el maquillaje de caracterización pero ella ha hecho muchas cosas que realmente yo me quedo anonadada felicidades Cristina y gracias por compartir y ya tengo la de la monja la voy a hacer para Halloween ya tengo la idea dije yo me voy a vestir de monja mira gracias gracias y ya tienes una nueva seguidora te voy a seguir en las redes sociales y gracias yo he dicho mucho ya en el chat pero durante la noche pero la verdad que te felicito me encantó me encantó lo que o sea la habilidad que tenés para para el maquillaje para transformarte y para o sea tan abierta tu cabeza de ideas o sea me encantó me encantó ese movimiento en la cabeza para lograr este imágenes tan especiales me encantó así que yo ya había visto una producción de fotos que habían hecho en un lugar de viking que vos estabas de vikinga con Rolly y con otros fotógrafos y había visto hermosas fotos tuyas pero no no sabía si ibas a ser vos realmente o quién si era la chica esa que yo había visto en esas fotos y realmente era vos sí pero fantástico lo de hoy fantástico así que muchísimas gracias y felicitaciones de corazón bueno me pareció que alguien más quería decir algo yo ya me parecía ya apareció ya sí cuando apareció se empieza a arreglar así es porque se está preparando qué va a decir Mónica pues agradecer que que pues se haya tomado el tiempo para mostrarnos su su bello arte que no no termina de impresionarnos y si como dijo Liz tienes muchas seguidoras también puedes venir a visitarnos y poderte hacer esas fotos pues todo lo mejor y espero que pues sigamos teniendo noticias tuyas sigue con con lo que estás haciendo que lo estás haciendo demasiado bien y estás inspirándonos muchísimas gracias bueno muchísimas gracias muchas gracias muy bien yo creo que merece un aplauso sí un aplauso Cristina de parte de todo este grupo de fotógrafos y de gente cercana a la fotografía por tenerte por tenerte en algún lugar del mundo y y vamos a vamos a ponernos a proponernos extraerte juntamente con Ricardo Castro a ver si podemos hacer algo en el futuro algún día que se pueda dar esta posibilidad y tenerte más cerca pero mientras aprovechenla chicos donde está porque sinceramente es un gran talento así que gracias Cristi vamos a dejar este video para que te conozcan tengan ahí tus datos lo pueden compartir compártanlo con sus amigos este y de nuevo gracias Cristina y gracias Juan por traerla también por haber coordinado y ya me habían dicho que tienen algo planeado así que pongan ustedes la fecha en unos meses y organizamos algo para para traer a esto y muchos más invitados si este todos los que quieran bueno como les dije vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones les voy a avisar cuando volvemos este unas semanas para recuperarnos un poco aquí las clases terminaron ya la semana pasada así que ahora viene el verano donde las temperaturas son más parecidas a la Rioja en Argentina es decir 50 grados alrededor en el invierno así que vivimos adentro nos encerramos y vivimos lugares cerrados siempre del auto a otro lugar cerrado este es como el frío en algunos lugares bueno aquí es el verano este cuando salís afuera es como entrar al horno así que vamos a tomarnos unos poquitos días y te dejamos que Cristina te despidas de todo y antes de cerrar que te despidas vos entonces bueno yo quiero agradecer muchísimas gracias por todo muy hermosos los mensajes las palabras todo eso para mí un súper placer de poder hablar con tanta gente tantos fotógrafos y fotógrafas talentosas así que bueno yo encantada 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 cuando quieran armar otra reunión me dicen materia dispuesta voy a armar un video medio loco que tengo por hacer solamente que bueno ahí ya ya voy a fijar qué decir qué no porque bueno es algo medio loco ya van a acordar abrazo Cristi chicos nos vemos pronto entonces bueno felices vacaciones muchas buenas noches gracias felices vacaciones buenas noches buena semana para todos chau muchas gracias nos vemos pronto nos vemos pronto hasta pronto disfruten mucho chau chau no pasen frío no pasen frío chau 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 ch ¡Va!